El año pasado cuando empezó todo esto de la pandemia, por una cuestión de ver que no daban abastos, lo conozco a Damián y a la vez necesitaba trabajar, entonces después paré un tiempo y este año volví a arrancar. ¿Qué te dedicabas, Gaby, antes? Empleada doméstica. ¿Y eran otras las condiciones de trabajo, salariales, otros los horarios respecto de este nuevo oficio que es el de ser cadeta? Y sí, eran otros, dependés de personas que te mandan y de horarios y de cumplimientos y bien, o salarial, y quizás sea lo mismo, pero en lo que es la cooperativa tenés más libertad, o sea, y es más, es un grupo muy bueno, o sea, un lindo grupo de trabajo, todos muy compañeros y es lo que me gusta, o sea, trabajar con la gente, ayudar en todo lo que más podamos. ¿Cómo es estar arriba de la moto varias horas por día, ir de acá para allá, recorrer la ciudad, tener a cargo por ahí quizás trámites importantes? Y, o sea, te tiene que gustar, te tiene que gustar, nosotros estamos entre 11 y 12 horas arriba de la moto diaria, con frío, con calor, con lo que sea, pero es lindo, o sea, a mí me gusta, me gusta, por eso lo hago. ¿Qué te dice tu familia, tus hijos, de qué decidiste involucrarte en esta tarea y sumarte a la cooperativa de cadetes? Y mucho no les agradaba al principio, pero bueno, como ellos ven que me gusta y que me hace bien, están de acuerdo totalmente. ¿Cómo es formar parte de una cooperativa, en este caso la cooperativa de cadetes? Y es bueno, es bueno porque somos todos muy compañeros, no hay diferencia entre que ellos sean varones y yo soy mujer, o sea, somos todos, somos uno, y siempre luchando y siempre tratando de ayudarnos entre todos. ¿Hay otra compañera también que se sumó hace poco tiempo? Sí, Karina, hace poquito que se sumó, sí, 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 y también, ella se ve que le gusta porque hace un montón, ya que está un par de, como un mes, un mes y algo, y va todos los días, o sea, contenta. ¿Ves muchas mujeres cadetas en las calles de la ciudad de Santa Rosa o es una actividad que todavía sigue siendo de los hombres? Sí, no, no, yo no veo muchas, incluso los mismos clientes por ahí, viste, se sorprenden cuando te ven que sos mujer, te dicen, ah, es una mujer, pero bueno, sí, todos podemos. Hoy en día estamos, estamos así, y si lo pueden hacer los varones, también lo podemos hacer nosotras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!